Mi nombre es Devoradones, vivo en el municipio de Carolina y practico el deporte del tiro al blanco. El deporte del tiro al blanco consiste en un rifle que es de aire. Vas a unos blancos y tú vas a darle a esa cosa en específico y de unas puntuaciones y ganas unas cosas que se te satisfacen hacerlo en ese tipo de cosas. El deporte del tiro al blanco lo comencé a hacer hace 15 años atrás. Cuando yo llegué de las Fuerzas Armadas y vi que había un equipo que hacía este tipo de cosas y me interesó y lo comencé a practicar hasta el sol de hoy. Mi motivación de vida de esto es ganar medallas para aportar. Sentirme satisfecha de que hice algo después de mucho trabajo que se pudo lograr. El deporte de tiro al blanco es importante porque te da concentración. Tú vas a hacer muchas cosas y te concentras en una cosa en específico. No te distraes, no tienes otras cosas y te mantienes viendo un blanco. Que lo vas a hacer y que vas fijo en eso. Yo recomiendo a todas mujeres hacer este deporte. Tienes más concentración en lo que vayas a hacer. Tienes más dirección en lo que tú vayas a hacer. Tú vas directamente a hacer cosas que no podías hacer. Este deporte del tiro al blanco te saca de una rutina. Te libera, te relaja, te hace sentir totalmente diferente a todo lo que tú haces en el diario. Saca un espacio para ti. La participación de la mujer es bien importante porque usualmente es un deporte de caballeros y la mujer tiene que sobresalir, tiene que salir de ese enclaustramiento que las tenían. Salgan porque hay mujeres que son tan buenas como los hombres pero podemos ser mucho mejor. Este deporte trae gloria a Puerto Rico.